La tele mute, la radio en carro, se la escucha en la radio de América, la copa Balón por izquierda que va tomando el equipo argentino Allá aparece Otamendi, Otamendi tocando por Depol La tira el número 7, Rodrigo Depol la empuja a larga a correr por derecha Llega de María, el fecho en el fondo de Brasil, el Fidio tiene el primero, al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino de María! ¡Gol! ¡De Argentina! ¡El Fidio! ¡El Fidio! ¡Ángel Di María, qué buen pase! De Rodrigo Depol por derecha, pico habilitado Falló en el fondo, allá fallaba Renan Lodi Le quedó al Fidio que la punte y un globito Por encima de Bersón ¡Señora, sí señor! En el Maracaná, 21 minutos Uno para Argentina ¡Ciro para Brasil! ¡Di María, el autorregón! ¡Golazo! ¡De Cololo! Cuando se podía pensar, o al menos yo lo hacía Que la defensa de Argentina era más floja que la de Brasil Bueno, Brasil se manda un macanón enorme En el fondo, Renan Lodi que pife una pelota Por atrás aparecía Di María A un pase de 50 metros o algún metro más De Depol cruzado Para Di María, que es lo más peligroso Por la derecha, esta vez El pase lo iba a interceptar en la defensa Pero como falló Llegó Di María por atrás Y uno de los que está marcado Porque se borran las finales Bueno, empieza abriendo el partido Gana Argentina 1 a 0 Di María, el gol Fútbol por Carve Sí, esa era la última para Brasil A ver, a ver, a ver Pinto el árbitro Pinto el árbitro Argentina campeón de América Argentina campeón de América Señores El equipo de Scaloni Se consagra Se queda con la Copa Argentina campeón El gol de Ángel Di María La selección de Scaloni El equipo de Messi Que finalmente se consagra con la selección Después de muchos años Después de muchas finales Después de muchas finales perdidas Messi va a levantar la Copa Como capitán de la Argentina Marró un gol increíble Perdió pilotas impensadas Yo creo que la ansiedad Y el nerviosismo Por llegar al minuto 50 Hicieron que Messi estuviera impreciso Ha ganado Argentina Argentina campeón de América Se terminó el partido Fin del partido En Carve pasó el relato De Gabriel Regueira El grito de gol Más largo del dial El partido Fue una presentación de Coca-Cola Cuando juega la selección Volvemos a estar unidos Sintiendo el sabor del orgullo en el pecho Y qué mejor que hacerlo con Coca-Cola Que trae una promo Para todos los hinchas de la Celeste Llegó Destapá y ganá Solo tenés que encontrar Las tapas identificadas Con la pelota de Coca-Cola De tu sabor preferido En envase de 500 y 600 mililitros Participá ya Y llévate otra con Coca-Cola Sponsor oficial de la Celeste Ver bases y condiciones Busca los comercios participantes Promoción sin obligación de compra Participan Coca-Cola La Fanta, Sprite y Sueps Señoras y señores Argentina se quedó con la Copa América Después de 28 años De cuando la dirigía Y Coco Basile Después que Rugger Levantar la Copa 28 años después El equipo Ahora dirigido por Scaloni Hiderado por Messi Que ahora es tirado hacia arriba Como una quinceanera Claro Si llegaron a 15 Copas Claro Si nos empataron Y bueno Nosotros tendemos que trabajar más Y buscar en la próxima Copa Sacar la cabecita arriba Y sacar ventaja En campeonatos obtenidos Nos igual a Argentina Si Y bueno Así es el fútbol Uruguay Ha dejado pasar chances En algunas Copas anteriores Bueno Ahora ganaron los argentinos Disfrutan Los 45 millones de argentinos Los argentinos que viven En nuestro país Gol de Di María A los 21 Del primer tiempo Llora Desconsolado Neymar Como llora El 10 de Brasil Martín Díaz Argentina es el campeón Primero concepto Que las lágrimas de cocodrilo De Neymar No se las creo Como primero Lo segundo Se rompió el maleficio Finalmente Messi tiene el premio A ver Alguno podrá decir Que no quería que Messi Fuera campeón La verdad Uno de los mejores De la historia del fútbol Merece un título Merece el trofeo Bueno Se lo gana además Más en buena ley Neymar Neymar desaparecido En la final Messi no tuvo Un grandísimo partido Pero sí Es el que Cuando tiene la pelota Puede frotar la lámpara Es el que Tiene la posibilidad De Poner algo diferente Y hoy Argentina Puso cosas diferentes Hoy Argentina Tuvo más carácter Que Brasil Hoy Argentina Jugó de visitante Y sabía que Tenía que mostrar Este tipo de cosas Para sacarlo adelante Y lo consiguió Una Argentina Que fue más equipo Que Brasil Brasil se quedó esperando Que Neymar No salvara al resto Un desastre todos Porque los que entraron En el correr partido Gabigol Que tuvo un remate Pero nada más Pero Argentina Fue mucho más equipo Estuvo mucho más metido En el partido Estuvo mucho más confiado En que podía ser el campeón Y lo consigue Y de esta forma Festeja Argentina Se quebró el maleficio Gracias por ver el video